Ha llegado el nuevo tiempo a Andalucía. Será mejor o peor, pero quien niegue ese nuevo tiempo le da la espalda a la realidad. Y es que el mantra que repite sin cesar el nuevo gobierno andaluz de PP y Ciudadanos con el apoyo de investidura de Vox tiene un claro ejemplo en sus primeros presupuestos. No porque los conozcamos en su integridad y podamos analizarlos al detalle, sino porque conocemos solo parte de ellos, antes incluso de que los haya aprobado el Consejo de Gobierno. No. Ejercicio de transparencia en esta entrega por fascículos, por capítulos o utilización electoralista con medición de tiempos partidista. Lecturas en las antípodas, según quien las firme, Santelmo o la oposición. Pero saldremos de dudas en breve, pues un asima político inapelable es que los presupuestos son la prueba del algodón de la voluntad de un ejecutivo, porque todas y cada una de las partidas tienen ideología, deben tener ideología. Los sabremos justo dentro de 14 días, el jueves 30 de mayo, cuando la Junta los apruebe y los remita al Parlamento para su posterior tramitación. Ahora bien, cándido el que piense en un ejercicio de ilusionismo hiperbólico que PP y Ciudadanos no lo sacarán adelante y no basarán de estabilidad. Vox dirá sí o sí y le bastarán defensas públicas de su legitimidad, como las que ha hecho este mediodía el presidente de la Junta, justo minutos después de afirmar su portavoz lo que ya sabemos, que no creen en el estado de las autonomías. Pues sobre los presupuestos, sus primeros presupuestos, esperamos conocer un poco más con nuestro invitado de esta noche, uno de los políticos no solo de esta semana, sino seguramente de las próximas semanas, el consejero de Hacienda, Industria y Energía. Con Juan Bravo, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.